El director de inspección y reglamentos del municipio de Puerto Vallarta, José Juan Velázquez Hernández, comentó que tras la activación del botón de emergencia en Jalisco, los aproximadamente 15 mil comercios de la ciudad tendrán que acatar estas medidas. Sería una suspensión de actividades nuevamente que duraría 14 días, 14 días y en los que se restringiría la actividad comercial, la actividad recreativa para efectos de evitar aglomeraciones, interacciones y tratar de controlar este repunte que se ha manejado que existe en el tema de los contagios. Sobre las afectaciones a las empresas y negocios en Vallarta, indicó que realmente lo que se trata es evitar solamente la actividad nocturna. En cuanto a estadística, nosotros tenemos alrededor de 15 mil comercios y esta suspensión sería de manera general, salvo aquellos que son considerados servicios esenciales, que serían las farmacias, los hospitales, las tiendas de abarratas podrían permanecer abiertas, los restaurantes incluso podrían permanecer abiertos, pero únicamente para entrega a domicilio o de servicio para llevar, no podrían dar el servicio en los lugares. Entonces, las características de esta suspensión son muy específicas, no es un cierre total como se dio en la etapa pasada, en la que hubo una suspensión completa de las actividades, todo se cerró, no se podía abrir nada. En este caso sí habría la posibilidad de mantener la actividad económica. Pero solo sería en el horario de 6 de la mañana a 8.30 de la noche, de acuerdo con lo anunciado por el gobernador de Jalisco. A partir de esa hora, dijo, se suspende toda actividad económica, reiniciándola hasta el día siguiente. Velázquez Hernández informó que conforme al sistema de reactivación del gobierno del estado, hasta hoy 2.253 establecimientos comerciales ya han obtenido su distintivo de fase cero, quedando 1.855 pendientes por visitar y entregarlos. Estos son de todo tipo de negocios, estéticas, tiendas de ropa, bares, lavanderías, talleres, restaurantes, cines, entre otros, sin estar autorizados aún la reapertura de giros que tengan que ver con niños, como brincolines y jueguitos. Deo a conocer que implementarán un segundo operativo, paralelo a las verificaciones, para notificarles a todos los que ya tienen su distintivo, mediante un oficio, que deben guardar las medidas de higiene y no bajar la guardia en el protocolo. En caso de no acatarlos, serán clausurados. Con Daniel López en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.